El tiempo No entiendo nada Se quedan 20 segundos. 15 segundos, cuate. 15 segundos. 10 segundos. Y 5, 4, 3, 2, 1, 10. 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 20 segundos, se quedan. 15 segundos, cuate. 15 segundos. 10 segundos, hermano. Y ahora todos juntos. 5, 4, 3, 2, 1, 10. 1, 2, 1, 1. ¡Vamos! 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 Se quedan 20 segundos ¿Lo viste ahora? Perdóname ¡10 segundos, Nico! 5, 4, 3, 2, 1 El peor, por diferencia de PTBs, es... ¡Cuánto!